Muy buenas soy Darklex y mi bienvenidos a otro vídeo más de Hearthstone Como recordáis en el último vídeo hicimos otra batalla de arena y la ganamos La verdad es que me cagué durante un ratito cuando salieron esas arañas con veneno La verdad es que yo vi la partida como perdida Dije no no esta batalla no la gano Me quitaron a dos con provocar, a dos personajes con provocar La verdad es que justamente eran los que más ataque tenían Pero me salieron los 3 murlocs Entonces pude quitarle la vida que necesitaba quitarle Así que no me voy a entretener mucho más y vamos a darle a jugar a otra batalla de estas A ver si conseguimos otra victoria Solo tenemos una derrota y bueno tengo dos oportunidades más Pero me gustaría ganar, cuanto más partida gane mejor Más sobres abriremos en otro vídeo Así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Nada, vamos a esperar a ver si nos sale algún oponente Ahora Oponente digno, muy bien, como siempre Muy bien Vale Descubro un esbirro Me ha molado mucho, la verdad es que es una carta Que me ha gustado pero un montón Vamos a quedarnos el... Nuestro... Nuestra arma, el arma nos la vamos a quedar y nos va a quedar esta Ahí Y nos vamos a quitar aquel esbirro Vale, durante tu turno tu eres inmune Me va muy bien al tener un arma La verdad es que es una buena... Es una buena carta si te toca el arma Si no te toca el arma Nada No vale de nada Vale, vamos a ponerlo Y vamos a empezar ya a atacar cuanto antes Muy bien, listo Me gustaría ganar la partida cuanto antes mejor, más que nada Para que no le toquen personajes buenos Así que... Vamos a... Usar esto Y vamos a ver Eh... Tenemos... Eh... Uno con provocar Tenemos este con escudo divino Grito batalla Y otorga... Eh... Tu... Personaje este... Más dos, más dos He subido batalla Muy bien Más el 1-1 Se convertiría... La verdad es que... En un buen... En un buen personaje Cada vez que se juega un secreto tiene 1-1 Solo tengo un secreto así que me voy a quedar a este Y vamos a atacar Listo Muy bien Vale Vale Vamos a guardarnos esta para más adelante Antes no me ha ido muy bien esto, pero bueno Es que para lo que vale, ya lo dije Para lo que vale Inflige 3 de daño a un esbirro enemigo de Atori Muy bien Solo tengo uno así que... Por la justicia Eh... Vale Tiene este provocar Tengo que atacar Si, si Vamos a atacar Listo Y a tomar por saco Y ahora vamos a poner a este Ok Ok, ese escudo divino me mola mucho Debo considerar Osea, se va a convertir en un 7-5 Si no voy equivocado Ok, es el grito de batalla, vale Va a ser clave para... Para ganar Si 1-1 A uno de estos esbirros Va a ser aquel de provocar ¿No? Ah, es último aliento, seguramente vale Eh... Vale, este no nos sirve de nada en realidad Si... No nos lo derrotaran Tampoco... Le he cogido mucho cariño Vale Y... Me voy a cargar a este Seguramente Este tenía último aliento, si no me he equivocado A un enemigo aleatorio Si me ca... Si se cargara a este, no me molaría Ah bueno, tengo que atacar sí o sí a este Vale Y... Lo mismo Ese ya está muerto Listo A lo mejor no hubiera... Si no hubiera atacado Si quiere Derrotarme Tiene que darle a este caña Bueno, no, porque No tiene provocar, así que... Bueno, tiene este provocar, claro A lo mejor no hubiera hecho falta atacarle Vale, me ha puesto otro con un provocar Vale, vale La cosa se pone muy fea Me va a atacar ahí Tiene escudo divino Y se va a cargar el escudo divino Vale Uff Provocar y escudo divino Solo tiene eso Vale, eh... Vamos a poner a este Para provocar Y... Vamos a descubrir Vamos a ver 3-3 Escudo divino Escudo divino a provocar Último aliento Equipa una crematoria 5-3 Vale Grito de batalla Si controlas un secreto Tiene uno, uno, nada Eh... Tritón Vamos a poner a este Que tiene que cargar Buah Que pena, tío Que pena más grande Ataque al que ataque Me lo mata Así que... Venga Nada 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 Da igual Eh... sí, listo No es lo que tenía planeado Pfff... Está muy mal esta partida Así que está muy mal Digo... En todas Digo lo mismo Pero no... Vale... Esta me va bien a mí Y a él también Porque me parece que de Valencia 1 No me suena Que tuviera Que tuviera Vale... Me parece que le tiene mucho cariño a ese escudo divino Vale... Sacar alguno Eh... vale... Listo... Listo... No quiero atacar Va a ser la única carta que me... Salve un poquito Uy... ¿Qué le ha pasado? A este Va a aumentar Ostia... Soy 6 Me debo cargar este Me lo debo cargar ¿Cómo? No lo sé Vale... Pero me lo debo cargar Si le doy inmunidad Me doy este arma Vale... Ataco con este Que no muere... Si... Vale... Ataco... Con este Que tiene inmunidad Vale... Encima recupero 2 Y... Ataco aquí Listo... Seguimos teniendo el escudo divino Y... Eh... El provocar Que no lo... Se lo va a cargar ese Pero... Es lo que hay Es lo único que puedo hacer de momento Y la siguiente... Pondré a este Que tiene fuego divino Y provocar 7-7 Equipo a una crematoria 5-3 En ultimo inviento Vale... 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 Es lo que me esperaba... Venga... Venga... Y empezamos a... Atacar... Ya... A todo lo que tengamos aquí... Venga... Listo... No pasa nada... Porque tenemos aquí otro... Así que... De momento... La partida tenemos más o menos controlada... No... Las tengo todas conmigo... Pero... Más o menos... Se van caminando... Si me ataca ahora con... Con aquel... Aquel... Muere... Si me ataca con aquel... Aquel muere... Así que... Si me quiere derrotar... Eh... Me pregunto... Este turno... No me voy a poder derrotar aquel... A no ser que tengo un hechizo... Vale... Y a ver si me quiere atacar con aquel... Eh... Y... Eso no me lo esperaba... Pero bueno... Eh... Ha cumplido... Ha cumplido... Y me ha equipado... Una crematoria de 5-3... Me hubiera equipado aquel... No está... Vale... Vamos a usar la crematoria... Vamos a usarla... A muerte... Vamos a... Invocar un recluta... Y a caña... A darle caña... A darle caña... Vamos... A tope... Ahí... Crematoria... Y le quedan 3 de vida... Esto... No puedo perderlo... Esto no puedo perderlo... Esta partida la tengo que ganar... Si o si... Pero todo puede cambiar en un momento... Eso es lo malo... Eso es lo malo... Vale... Vamos a invocar a una... De 8... De cristal 8... Vamos allá... Provocar... Vale... Vale... Que tío... Que tío... Muy bien... Ah no... Silenciaba tío... Silenciaba... Ni muy bien ni nada... Vale... No voy a cambiar... Eso... Pero voy a meter... Esbirros... Si... Venga... El deber... Me llama... Y le ha dado... Vida... Y estoy en el birro... Por la justicia... Fuera... Fuera... Le das vida... Me da igual... Fuera... No me queda de otra... Que hacer esto... Listo... Madre mía tío... Se ha puesto en nuestra contra todo esto... No me gusta nada... Como... Va... La partida... No soy muy madrugadora... Solo necesito un voluntario... Ya me va a quitar un montón tío... No me lo puedo creer... No me lo puedo creer tío... Necesito algo con provocar... Necesito algo con provocar... Necesito algo con provocar... Ya... Es que en el siguiente turno... Me gana tío... Es que aunque un se... El deber me llama... Si me cargo a ese... Si me cargara este... Bueno... Pero es que está ahí tío... No me lo puedo creer... No tiene nada tío... No tiene nada tío... No es... Lo que tenía planeado... Por la justicia... Es que me va a quitar los 7 igualmente tío... Me ha ganado... Es que me ha ganado tío... Me cago en la... No me lo puedo creer... No puede ser tío Tenía la partida ganada tío Esto es increíble Bueno Bueno da igual Hemos perdido Hemos conseguido otra derrota Así que nada Tenemos dos victorias Dos derrotas Y nos queda una vida Nada Buena partida La verdad es que Muy buena partida Del contrincante Le ha sacado Todo lo que ha podido Y más Me ha puesto ese dragón Me ha puesto ese dragón Que cuando Con provocar Que cuando le atacaba Le daba vida Al 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 héroe Así que Estaba perdido No tengo nada más que decir Ya sabéis si os ha gustado el vídeo Dadle a like También me podéis dejar un comentario abajo Suscribiros a mi canal Y recordad que me podéis seguir en Twitter Debajo en la descripción Os dejo El link de mi De mi canal Y el link de mi Twitter En mi Twitter pongo las últimas noticias de mis vídeos Cuando los voy colgando Y todo eso Muchas gracias Y Adiós